Hasta el 20 de agosto en la Galería Rufino Tamaño de la Casa de la Cultura Oaxaqueña podemos encontrar la exposición colectiva Expresiones, la cual está integrada por 36 cuadros en diferentes técnicas como mixtas y fotografía entre otros, además de 5 esculturas una de ellas metálica. La exposición colectiva Expresiones es parte de un trabajo en conjunto entre los artistas Alicia Aguilar, Daniel Cruz, Francisco Guevara, José Manuel Méndez, Lauri Thompson, Maru Pombo, Oswaldo Ramírez y Rocío Holguín. A través de esta exposición unen la cerámica, pintura, la gráfica y la fotografía en donde muestran el desarrollo profesional de cada artista. Muchas de las obras a decir de sus creadores muestran el paisaje de Oaxaca ya que les ha dado material para trabajar la pintura a través del óleo, temple lápiz, colores y pasteles. Los invitamos a que vengan a la Casa de la Cultura Oaxaqueña con un horario de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche y los fines de semana de 10 a 2 de la tarde. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.